Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Panda Romance en re sostenido Un caso policial Me dicen por ahí La música es alimento El amor siendo este el cimiento De la vida entonces sería yo Aquel pasado de peso Romántico hasta el hueso Qué ironía Hay dos voces o me parece a mí, ¿no? Me mata porque sale con la caja así Y es como que sabe de dónde va a estar el objeto En este caso el hueso para agarrarlo, ¿no? Más todo es al revés Le escribí más de tres Cientos diez canciones Y nada cambia aquí Sigo de infeliz Buscando soluciones Me encantaría caer No solo tropezar Por alguien que realmente aprecia en mi cantar No quiero ser aquel De aquella desperdición La vida entera siendo tonto al corazón Sin el amor Sin el amor No solo es eso Y no me dicen por ahí Porque lo único necesario Realmente extraordinario Es el amor Entonces cambiaré 6 chicos es como que se escucha muy elevada las instrumentales y su voz muy baja no saben que en un tema así sea así pero tampoco tanto me parece no pero muy bueno y no me servirá y es que la verdad no he podido conjugar el verbo amar no he podido conjugar el verbo amar chicos dijo no 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 amaré ni amo ni amé ni amo sí no volvió a la escuela no tía son mía de él dice así como no fallar no 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 Pará, pará, porque está enterrando demasiadas cosas, antes a la mina comiéndose un vinilo, what the fuck o sea, no, no, que los videos de panda son una locura, o sea decís, qué onda con esto es como porque también mostraban como no sé cómo le llaman eso la calesita eso, no sé cómo le dicen no sé, como enterrando los recuerdos puede ser mi único manjar mi único alimento porque una pelota también más no quiere decir que esta cicatriz sea sólo un recuerdo que esta cicatriz que esta cicatriz que esta cicatriz sea sólo un recuerdo y encima esa esa guitarra, mano y ese cambio fue tan increíble no, panda increíble a ver, los instrumentos estuvieron espectaculares lo que sí noté un poco muy baja la voz de José pero bueno nada me encantó el video una fucking locura como siempre porque es que hace cosas tan inesperadas que te quedas como neta es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados y es como te descoloca pero nada me encantó como siempre increíble panda nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír disfrutar la vida bye chau chau